Pues Giselle, te tenemos una dinámica muy divertida y yo nada más voy a empezar y tú ya vas a saber de qué estoy hablando. ¿Qué tal la boda? La boda de Tete. Oye, todo un caso esta muchacha, ¿no? ¿Sabes qué? Que yo decía, ¿qué onda? O sea, pero justo ahí se vio el mal gustito que tienen, ¿no? Porque ya sabes que andan diciendo que qué. Pues bueno, que con el que se casó, que ni llamaco cómo se llama, pero pues que sí es... Con el árabe. Se casó con el árabe. Pues según ella, según ella árabe, pero pues yo no lo veo de... O sea, ¿yo qué? Pues la verdad no lo veo de ayer. Es que es un pelón horrible. Tú ves a ese tipo y ese tipo se ve que es coscolino. Entonces, pues a ti. Pero así, pero así, pero le dijimos. Le dijimos. ¿Y sabes que ya no me quise meter mucho en su vida? ¿Te acuerdas la vez que fuimos al cafecito? ¿Al último? Sí. Este antes de que se casara. Que todavía le dijimos como, oye, ¿qué onda? ¿Segura? No, sí, que es el amor de mi vida, que es tu quelote. Yo le dije a Teté. Me senté con ella y le dije, no te cases. Perdóname lo que te voy a decir. Así me cueste mi amistad contigo. No te cases. Mira, no me meto porque a mis hijos, ¿no? Cada quien, ¿no? Pero sí, sí noto que, o sea, Teté de la nada, o sea, otra persona, ¿no? Que llega disfrazada que yo digo, o sea, ¿de dónde y de cuándo cae? Bueno, pues le encanta. Pero sabes que acá disfruta, que disfruta. Se volvió una mamona. Oye, que te ve para arriba y para abajo. Y yo dije, puta, ¿qué te crees, mano? Aterriza. Aterriza. Está volada. Está volada. Anda el Júpiter, la hija de la chingada. Yo no sé dónde anda. Te voy a decir algo. O sea, así volada, así con narco y todo. Y pues, bueno, esto se queda con renos, ¿no? Porque nos tenemos toda la confianza de toda la vida. ¿No? Pero, pero pues mira, que le vaya bien. Que le vaya bien. Que se queda con su marido, narco, que nos dio mucho de qué hablar en esa boda. Que bueno, yo veía a la mamá de Petey y yo decía, señora. Señora. No, yo estaba grande. La señora. Se chastan todos los chavitos, oye. Porque la señora se pone, se pone unos, es que se viste como muy horopeloso, ¿no? Digo, la señora tiene ya casi 90 años y se sigue vistiendo como chavita. Pero, qué vergüenza. No, 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 yo sí me asusté. Yo sí me asusté, la verdad. Pero, mira, la besamos bien. Sigan en sus redes. Seguir en redes sociales, a todos lados, Giselle Curi. Así que, Giselle, gracias por todo. Epa, epa, epa. Gracias a ustedes. Giselle, gracias por venir. Giselle, gracias por ver el video. Giselle, gracias por ver el video. Giselle, gracias por ver el video.